Dentro del Plan Formativo Sector Primario y Soberanía Alimentaria del Cabildo de Gran Canaria, el jueves 22 de junio de 5 de la tarde a 8 de la noche, tendrá lugar una charla para los agricultores de la comarca del sureste bajo el título Criterios para la Elección de Frutales según la ubicación de la finca. La misma tendrá lugar en la Agencia de Extensión Agraria de Arinaga, calle Los Dragos 61, en el Polígono Industrial de Arinaga, Agüímes. Y estará impartida por Santiago García Medina, director del Programa de Fruticultura de la Granja Agrícola Experimental del Cabildo de Gran Canaria y Carmen Brito Alayón, jefa de la Agencia de Extensión Agraria de Arinaga. El objetivo de la charla es que los agricultores sepan que especie frutal es la adecuada para cada finca en cuestión según una serie de consideraciones. Se abordarán la altitud y la orientación de la finca, las necesidades de nutrientes, riego y condiciones ambientales, tipos de suelo y variedades recomendadas. Son 30 plazas disponibles y la fecha límite de inscripción será el 20 de junio del presente año. Organiza el Cabildo de Gran Canaria a través de la Consejería del Sector Primario y Soberanía Alimentaria, el Servicio de Extensión Agraria y Desarrollo Agropecuario y Pesquero y Agencia de Extensión Agraria de Arinaga.